Honduras estancada en desarrollo humano, lo que provoca que el país baje seis puestos según el análisis y raking global del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Este análisis destaca el grado de desarrollo de cada economía, basado en el avance de tres dimensiones principales. El primero es la dimensión de la salud, como también la dimensión de educación y por último la dimensión del nivel de vida. No hemos empeorado en términos de los niveles en los cuales nos encontrábamos en años anteriores. Lo que ha ocurrido es que otros países han hecho más cambios y se han recuperado mucho más rápido y eso ha hecho entonces que nosotros bajemos en la escala. Es un comportamiento bastante débil, eso significa que no estamos aprovechando todos los espacios que nos dan los tratados de libre comercio y que también nos hace falta pensar cómo nos volvemos más productivos y competitivos. Con estas mediciones, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo pondera un puntaje que otorga a cada uno de los países. En este caso, Honduras obtuvo una puntuación de 0.624 entre el periodo del año 2023 y los primeros meses de este año 2024, siendo la misma puntuación en el año 2022. Sin embargo, retrocedió seis puestos, pasando de la casilla 132 de 189 países a la 138 entre 193 naciones a nivel mundial. Aunque el país se mantiene entre las naciones con desarrollo medio, ocupa la última posición en Centroamérica y la penúltima a nivel de Latinoamérica y el Caribe. Haití, que enfrenta la peor crisis de su historia, se ubica en la última posición regional. Creo que este es un indicador sumamente sensitivo. Ya hemos visto cuáles son las condiciones. Tenemos todavía de que cada 10 hogares, 6 sean pobres y que de estos, cada 6, 4 estén en extrema pobreza, requiere medidas urgentes. Esto requiere estrategias integrales, no solamente mejorar el ingreso, sino mejorar el tema de salud, educación, infraestructura, acceso a servicios de la población. Es un gran desafío que tenemos. Desde el análisis anterior, Honduras enfrenta una multicrisis que ha debilitado el Estado de Derecho e impide superar los problemas estructurales del país. Solo más pobreza y más migraciones hacia otros países y eso es muy lamentable. Yo creo que el índice de desarrollo humano, creo que vale la pena decirlo, es uno de los más completos de los que muestra una fotografía más clara de lo que está pasando socialmente en el país. Hay que entender mejor cuáles son los determinantes de la prosperidad y seguirlos. En los últimos años, Honduras se ha ubicado en bajas posiciones. En el año 2019 se ubicó en el puesto 136 de un total de 191 países y en el año 2020 se ubicó en el puesto 138. En el año 2022 subió al puesto 132 para volver al nivel del año 2020 este año. Con imágenes de Alejandro y Díaz, edición de María José Álvarez, para HCH, Daniela Mejía.